Despliegan una bandera en silencio, sin rumor ni euforia, porque el sonido de la metralla dejó frío bajo su gota. El miedo les produce excitación, como ellos lo tienen a veces, y ahora ser causante detonador es como el control de una erección. Todo se ha partido en dos, si no has estado en la repartición, vivirás con miedo a clavo y pared, o lo que partirán será tu esternón. Más de una vez hemos armado cienes, ciegues con puntería, porque aquí amigo, el miedo es victoria, y con la puntería de un ciego, el miedo te cagarías. Una bandera que tapa el sol, un irracional tras de ti, y otra vez el sudor impío. ¿Quién sabe si este será tu último escalofrío? 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 ¡Quién sabe si este será tu último escalofrío! Y todo es por la fecha.